¿Por qué el vacío nos mata? Bro, yo no voy a entrar ahí Bro, tienes que hacerlo, tú eres valiente Tienes razón, yo soy demasiado valiente Bro, no soy valiente, no soy valiente Tranquila, bro, solo tienes que decirme si no hay nada ahí No hay nada, bro, todo está oscuro Ok, bro, te voy a sacar A la una, a la dos y a la... Eres un completo inserven... Tengo miedo, bro Soy la oscuridad y te voy a comer No, 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 no Eh, jefe, ¿estás bien? Ey, bro, ¿quieres que exploremos el vacío? Tu mamá es la que va a explorar eso